Hola, yo soy Noelia Ibáñez, soy cantante, soy mecho soprano, estudio en Ginebra y estoy trabajando un repertorio de melodías en japonés. Me gusta mucho trabajar este repertorio, pienso que puede amplificar mi repertorio como cantante y me gusta la cultura japonesa, así que creo que es una gran oportunidad para trabajar, cantar sobre todo y disfrutar de esta música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!